Entonces, ¿creéis que hay alguien en la ciudad que quiere destruir mi reino? Sí, Majestad. No, si ya lo veía yo venir, siempre lo había sabido y todos pensaban que estaba algo nervioso. ¿De verdad? ¿Nadie sospechaba nada, Majestad? ¿Sabéis quién es? Sí, Sultán, es la reina de las brujas Tabasa. ¡Tabasa! ¡No puede ser, me engañan! ¡Detenedlos, encerradlos en las mazmorras y dadle solo pan y agua! ¡Vamos! ¡Dejad de patalear! Al menos, escuchadme un momento. Creo que será mejor que me escuches tú a mí. Tabasa es la bruja de mi reino. ¡Genial! ¿Tabasa es la bruja del reino? ¡Vamos a las mazmorras!